empezamos nuestro recorrido aquí por la expo boda y está con nosotros maría del carmen quinteros que se dedica ella nos va a contar cómo estaba maría del carmen gracias por estar con nosotros buenas noches muy buenas noches bueno somos de la empresa en su evento nos dedicamos a lo que es la decoración lorería bueno la decoración en salones e iglesias así como la florería también en ambos lugares y también otras locaciones independientemente de ello también les hacemos el diseño del evento bueno y les proponemos algo nuevo algo distinto algo contemporáneo está también la oferta de todos los servicios que se requieren en una boda como se llama la empresa ensueño eventos ensueño eventos y de verdad es un ensueño mayor realmente así lo dicen nuestros clientes y nos dicen bueno cuando realizamos bodas especialmente las palabras textuales son mi boda y si viene una jovencita ustedes lo único que no ponen es el novio podría o si viene no sé la pareja y todo lo demás me puede hacer un recorrido por el stand por favor maría del caro antes me olvidaba también la empresa también realiza lo que es la organización de eventos la planificación la coordinación del evento en el día de la organización es a partir de ella o sea desde el momento en que tenemos el primer contacto hasta el día de la boda y después está la coordinación del día de bueno cuando la familia es la que se encarga de hacer toda esa planificación de todas formas necesitan el apoyo en el día para que todo salga perfecto entonces estamos en a ganar un recorrido por favor por el stand bueno aquí tenemos algo que está en tendencia que son los espejos de bienvenida en los que los invitados pueden tomarse las selfies a un espejo que bonito por favor por favor por favor ahí ahí estoy y ahí puede tomarse una fotografía la la gente es una buena idea es una excelente idea y luego por donde vamos construcción de este árbol o sea no compramos las cosas hechas en algunos casos cuando necesitamos cosas grandes entonces esto nace de la idea de precioso de toda la gente que trabaja en el sueño eventos entonces esa es una y este árbol donde lo ponen ahí en el centro de la boda dependiendo en qué lugar se necesita más ya no necesariamente esto por ejemplo podría ser un un como una especie de oasis o una mesa circular de mesa dulce y torta y aquí alrededor pueden estar los invitados para servirse los dulces obviamente pero también si puede servir como una mesa para invitados puede servir o como ahí ofrecen los caramelos las masitas exactamente para eso un picadito tal vez o un traguito por ahí bueno que lindo que lindo bueno y el pastel de la torre también pueden poner ustedes claro que sí sí bueno como estamos en el medio de lo que son eventos obviamente que entre todos los proveedores nos conocemos cuando viene el cliente nos da sus expectativas nos señala sus requerimientos el presupuesto o sea de acuerdo a eso podemos orientar claro usted conoce el contacto mire que yo no me caso todos los días pero ustedes tienen el contacto por ahí pero no va direccionado por si acaso nuestra empresa es muy responsable y honesta sobre todo sí pero tengo estas propuestas estas y estas otras al final la pareja o el padrino el cliente es el que decide o la mamá o el papá o el abuelito decidirá tendría que ser en casi todos los casos la pareja sí tendría que ser y usted cree que es así no siempre no siempre no siempre a veces es quien pone la plata sí claro y bueno aquí tenemos un un arco precioso como el punto central de los novios podría ser una zona de fotos pero también sí pero también podría ser una en la parte posterior para una mesa de novios claro ya así o sea que aquí podría tomarse una foto un invitado con una invitada también así es bueno así es otra se va a dar la mesa de novios aquí adelante o también el novio y la novia y un rato para tomarse un par de fotografías hacer sucesión de fotos por donde más vamos a ver por acá pasar bueno maría del carmen quinteros está con nosotros que tiene todo un ensueño gracias bueno tenemos distintos tipos de arreglos ya igual conforme al presupuesto no podría no ser necesarias las flores naturales y simplemente ser arreglos con velas ya aquí tenemos un mix de velas con arreglos naturales y podría ser las las velas y las flores y las flores ya como está sucediendo en este caso tan lindo así es bueno siempre la vela da la luz la vida un poco de ello no pone romántico el ambiente pone romántico claro cuando se habla de una cena por ejemplo se habla de muchas velas que bien este es un centro de mesa de flores naturales ya lamentablemente se lo han pegado mucho pero ese es otro de flores artificiales pero generalmente la empresa trabaja en cuanto a lo que son centros de mesa y arreglos de florería en iglesia con flores naturales son preciosos naturales bueno y también la variedad para escogerse por el cliente en cuanto a lo que son la mayoría conoce como centros de mesa nosotros conocemos como elevadores porque tienen la función de elevar sí pero que son unos adornos al mismo tiempo sí en realidad es que le da el toque a todo el cliente le da el toque claro claro de la fiesta todo hace a la boda y bueno también tenemos con las servilletas y todo esto y todo esto como estamos en decoración también hacemos la decoración de mesas el montaje de mesas ya para los invitados entonces tienen para escoger distintos tipos de platones dependiendo de la del color de la temática que vayan a escoger los novios ya entonces si tienen un no sé blanco rosado podrá ser un palo de rosa se puede combinar con un vila tenemos aquí los más oscuros con un rojo un guindo un verde blanco beige etc distintos blanco a mi no me gusta ninguno podrían cambiar con lo que quieran o sea un perla digamos no eh tenemos tenemos un un eslogan en el sueño cual es que si en sueño entre sus trabajos no tiene las cosas que te gustan el sueño te lo proporciona así cumplimos tu sueño claro 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 por eso digo y no no así siempre tiene que ser no 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 y esto que es ah esto es el control para para que para la novia o para el novio para el televisor ah después hay bastantes detalles no que se pueden poner en mesa detalles ah detalles aquellos que funcionarán como numeradores de mesa por ejemplo ya y dependiendo del estilo elegante rústico igual tendrán mucho para escoger ya distintos tipos de veleros bueno en fin es un mundo y ustedes tienen el contacto digamos con el que pone los tragos no sé la música tienen algún contacto por ahí o no bueno lo que les dije en un principio no es el ofrecer a los clientes variedad de opciones para que ellos sean quienes escojan en realidad todo lo que necesitan para su evento todo muy bien muy bien como se llama la empresa me lo me lo puedes repetir en sueño eventos que contacto tiene por ahí el 728 75 585 estamos en el tiktok en el whatsapp en el en el face en instagram claro y también está el 744 58 77 bueno es muy caro casarse maria de carmen depende si te si lo ve como que es algo que se hace una sola vez en la vida vale la pena ya está yo tengo amigos que se sufre y no se aprende y también no no es caro dependiendo dependiendo de los proveedores y decir y de su organizadora organizadora que digo que van repitiendo que van repitiendo jajaja jajaja maria del carmen ha sido un gusto y un ensueño estar aquí le agradezco mucho muchas gracias que le vaya bien hasta luego gracias hasta luego y la invitación está hecha para que visiten la expo boda 2024 si claro a todos quienes nos están viendo ahora si hasta luego buenas noches como esta hay que consultar cuanto me cuento seguimos aquí en la expo boda está maria zulema con nosotros maria zulema como esta buenas noches bienvenida buenas noches como esta estamos aquí con novia bella presentando novia bella se llama novia bella sucre ya bueno y que hacen ustedes cuéntale a la gente eh nosotros estamos presentando ahorita los vestidos de novia eh confeccionamos a medida eh y las pues bueno a ver haremos un recorrido le parece si ya que características tiene este vestido usted me cuenta eh el vestido está hecho lleno de cristales bordado a mano eh que demoramos como unos 3 a 4 meses y con gas a organza el faldón muy bien bellísimo el el vestido además con con mucha delicadeza si no si este es un poco como estilo sirena digamos si sirena corte sirena que lindo está este este vestido tiene mucho a mano no me dice si a mano está hecho a mano bueno si me acompaña por favor en este en este recorrido aquí tenemos otro modelo un poco más más amplio corte princesa que se llama si igual está hecho a mano bordado a mano que está con cristales bueno felicidades a las bordadoras que hacen un trabajo excelente fenomenal estamos en novia bella en sucre aquí con maria sulem ustedes están en sucre si si bueno en la expo boda aquí aquí tiene otro corte princesa también si lo mejor es muy requerido no si aquí tiene también algunos diseños a mano si a hecho a mano también está ya si con cristales lo mismo el baldón barilla con la tela bueno y que tela es esta tul por dentro con encaje y encima por bordado bueno aquí como que marca tendencia a esto del corte princesa no si es un poco el sueño de las mujeres casarse con este corte princesa bueno pero lo que varía es un poco la mano de las bordadoras de la diseñadora bueno y pondrán también la medida que usted dijo al principio no bueno y que contactos tienen ustedes cómo se las puede contactar nos puede contactar al 75 44 39 98 ya y al 74 44 39 98 y alquilan también este vehículo ustedes alquilamos tenemos el auto clásico el limusina hammer hay mucha demanda de este de este vehículo maria sulema no no es el único no no le digo que la gente lo alquila mucho ah si 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 este año par el año par la gente quiere quiere casarse si por supuesto y aquí tiene otro otro vestido qué hermoso un vestido lleno de lentejuelas tiene una cola de dos metros cola de dos metros sí la vamos a mostrar a ver ufff que la gente la gente la gente pide este tipo de vestido sí pide que también tiene muchos muchos brillos sí este también tiene diseño a mano sí bordado a mano ya que está lindísimo bueno y que ustedes se dedican solamente al diseño de la la novia novias también hacemos otros vestidos también para ya ah claro vestidos de gala de fiesta para el día siguiente sí para el día siguiente para el matrimonio para las madrinas para las madrinas o para la familia sí también sí bueno María Zulema y por supuesto que también la la ropa del día siguiente la ropa de civil ustedes pueden las realizamos de civil al domingo también para las novias bueno invita a la gente para que venga a la expo boda María Zulema invitamos estos tres días que estamos en la expo boda a toda la población que nos pueden visitar esperemos todas las personas que están en planes de casarse no sí y también estamos y los que no también no también porque tal vez ya se animan con todo esto sí viendo tal vez los vestidos no bueno estamos ubicados en la calle junín número 237 junín 237 bueno que quede ahí bueno muchas gracias que le vaya muy bien gracias seguimos aquí en la expo boda estamos en la sombrería y en la sombrería hay maquillaje que vestidos que vehículos fotografías que filmaciones todo lo que tiene que ver con la boda y muchas cosas tienen que ver con la con la boda hola le perjudicó un rato no se preocupe bienvenido ¿cómo se llama usted? Claudia Claudia ¿y cómo se llama la empresa? es Makeup Boutique by Claudia ¿cómo? Makeup Boutique by Claudia ¿es de aquí de Sucre? de acá de Sucre mire la ignorancia que yo no sabía nada de ustedes pero ahora sí lo sé ¿qué es lo que está haciendo? cuéntale a la gente bueno nosotros ahora estamos haciendo la presentación de un maquillaje social con nuestra linda modelo Sophie y el servicio que nosotros ofrecemos también es maquillaje peinado todo lo que es referente a la belleza yo las admiro a ustedes porque los ojos chiquititos los vuelven grandes sí o los no sé hacen todo también hacemos el llamado operación de nariz la perfilamos de tal forma que se ve una nariz más finita sin pasar por cirugías obviamente sin pasar sin pasar sí exactamente yo le voy a comentar lo que pasa que la gente cuando tiene un encuentro es muy difícil reconocer porque ustedes cambian totalmente el rostro sí 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 la verdad que sí es algo lindo que es momentáneo y hace que nos sintamos también más lindas y seguras ¿no? ya sí y la gente sale contenta seguramente ¿no? y a veces como dices se sorprende también del cambio ¿no? el cambio claro y las chicas especialmente las mujeres especialmente van experimentando una cosa otra cosa exacto no es como nosotros que nos lavamos la cara y ya está no creo ahora hay también bastantes chicos que sí pero no tantos más que todo se cuidan la piel pero no tantos se cuidan la piel pero es algo sí que les gusta mucho a grandes chicas o sea que ¿qué es lo que está haciendo ahora? ¿está poniendo una base tal vez? sí acabo de aplicar la base ahora estamos haciendo como le digo el perfilado del rostro eso hace que la que el rostro se vea más delgado ah más delgado más delgado aplicamos las sombras oscuras acá ustedes si son unas personas que se dedican a la magia yo creo ¿no? sí porque un poco hay de eso que más delgada que un poco más gruesita que los ojos más grandes que no sé cuánta cuánta cosa qué lindo qué belleza gracias ¿y dónde los podemos contactar a ustedes para que pongan más linda de lo que es a la novia? nos pueden escribir a nuestro whatsapp que es el 744 18 718 o en nuestras redes sociales también como Makeup Boutique ¿y qué colores están en tendencia? un poco de tendencia de moda porque tiene que ver con los labios sí sí más que todo bueno en maquillaje social lo que más les gusta a las chicas es algo neutro en tonos tierra más de tonos suaves ¿no? si algo es más atrevida puede ser azules verdes pero sí hacemos una combinación según el tono de la piel también según el vestuario y demás bueno para una entrada folclórica digamos que ustedes maquillan a todo un bloque ¿no? sí también hacemos el maquillaje de de fantasía que se llama que ese es mucho más elaborado tiene bastante color exagerado exagerado tiene piedras con danzas y todo exacto pero podían ponerse de acuerdo la madrina no sé con un grupo de amigas y también lo mismo para una boda ¿no? exacto sí hacemos ese servicio de hacer el arreglo total de la novia la mamá pueden ser las hermanas la familia o también las damas de honor ¿no? no nos deja al margen no nos deja al margen a los hombres que también van que al novio también sí ¿y quién le maquilla a usted? ¿a mí? sí yo también ¿también se puede? claro claro sí 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 todo se puede bueno querido sí ahí está la le puede maquillar una sonrisa a la modelo ¿no? es muy seria muchas gracias que le vaya bien gracias bienvenidos hola Rocío ¿cómo te ha ido? ¿bien? ¿cómo está? muy buenas noches bueno Rocío me dijiste ya en la previa de que esto iba a estar precioso iba a estar hermoso cuéntale a la gente cuánta gente viene aquí a exponer ¿ah? para expositores como te mencionaba son más de 80 empresas todos eh ¿cuántas? más de 80 empresas 80 empresas cada empresa está representada de una forma totalmente diferente porque ellos tienen otro tipo de presentaciones tenemos diseñadores tenemos decoradores tenemos de todo estamos viviendo una noche querido Moisés de gala de elegancia de lo que se vive una fiesta como pueden ver estamos llenos estamos con muchísima gente en un momento más la pasarela inicia lo que es la pasarela inicia los shows de orquesta en vivo así que les esperamos si hoy no pudo venir que pueda venir mañana y el jueves bueno mañana y el jueves tienen tres días tienen tres días para enloquecerse un poco y bueno para no ir andando de una calle a otra de un lugar a otro aquí tiene todo tiene absolutamente todo como le mencioné en la entrevista anterior tenemos todo 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 tenemos un servicios integrales así que usted tiene que venir acá darse cita es año par seguro que se casa tal vez hoy tal vez el siguiente año tienen que darse el espacio para conocernos para conocer los descuentos que cada uno de ellos está ofreciendo en el país qué especialidades tenemos nombrado nombrado un poquito queda que los pasteles las tortas que los vestidos a ver adelante a ver por ejemplo tenemos los que son especialistas de sonidos tenemos los decoradores tenemos las revistas especializadas en novios tenemos la parte de fotografía los diseñadores decoradores y es que son muchísimas especialidades que están enfocadas ahora bueno bueno y la gente se espera mucho en explicar ¿no? se da todo ese tiempo ¿no? aquí sí es que el objetivo es atraer a la gente explicarle en qué consisten nuestros servicios y sobre todo que se vayan con la información sumamente clara de lo que es nuestro evento bueno ¿cuántos años ya llevan de la expo boda Rocío? bueno se ha trabajado en versiones anteriores con el primer directorio pero versiones mucho más pequeñas un poco más focalizadas en un solo grupo entonces la versión de este año como lo mencioné con un nuevo directorio ha sido refrescar buscar una presentación mucho más empresarial mucho más colaborativa entre todos nosotros por eso es que ahora tenemos tantas empresas que lindo bueno aquí vemos un vestido de novia hola ¿cómo estás? hola serían de dama serían los damas que llevan las arras las canastitas ah ya 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 eso no me estaba enchufando todavía a qué correspondía todo esto ¿no? llevan unas llevan flores además exacto las niñas son indispensables son la compañía de la novia así que ahora ya se está listando ella para ir a la pasarela para ir a hacer su ingreso ahí también bueno Rocío invita a la gente una vez más entonces para que pueda venir a visitarte a que pueda bueno tener todo en todo en orden aquí ¿ah? claro que sí nuevamente la invitación les esperamos el día de mañana y el día jueves tenemos dos noches todavía en la cual nosotros vamos a vivir una fiesta una experiencia nupcial muy interesante el día de mañana estamos con las novias en Poller así que sí o sí tiene que venir ah ya 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 bueno gracias Rocío muchísimas gracias no se olviden el ingreso en la sombrería es por la calle Camargo los esperamos listo bienvenidos una vez más a la Expo Boda está Fabiola Barón con nosotros Fabiola ¿cómo está? buenas noches ¿cómo está? muy buenas noches bienvenido a la Expo Boda 2024 ¿a qué se dedica usted? cuénteme cuéntale a la gente yo soy coordinadora de eventos decoradora de eventos también coordinadora de eventos coordinadora y decoradora de eventos ¡uh! cuánto renegará usted no porque uno quiere una cosa la otra quiere otra cosa no siempre uno se pone de acuerdo en eso sí pero generalmente ya los novios les entendemos y hacemos todo lo posible para que la boda salga bien ya sabe entonces ya tiene experiencia exacto que bien dígame Fabiola ¿qué es lo que hace usted concretamente? porque dentro de la coordinación hay tantas cosas bueno más me dedico a hacer lo que es la decoración de los eventos ya lo que es la mesa principal de los novios el área de sesión fotográfica el altar de la iglesia los centros de mesa con flores naturales flores artificiales eso es nuestro fuerte de eventos ya porque uno cuando entra y dice ¡ay qué pea la boda! ¡qué linda la boda! todo depende de la decoración exacto lo que más resalta en una boda es la decoración porque siempre todo nos entra por los ojos sí realmente ahora en estos pedestales que ustedes están mostrando aquí antes eran muy tradicionales que eran un par de fierritos ¿cómo ha desarrollado y ha progresado todo ello? exacto sí cuénteme un poco ¿qué materiales usan? esos son material de la línea dorada con las piedras está muy de moda se puso muy de moda lo que es la pedrería el brillo el tono dorado eso es lo que está saliendo las flores infaltables en una boda infaltables en una boda las flores naturales puede faltar hasta la novia o el novio pero flores no flores no desde luego bien entonces ¿qué más hacen? porque ya estos arreglos está bien pero ustedes han desarrollado toda una técnica que podemos ver aquí bueno montamos en sí todo lo que es la mesa la boda en sí nos dedicamos a coordinar con los novios desde el principio hasta el final para que toda su boda salga bien salga linda claro la iglesia ustedes la la ponen a tono también exacto desde la iglesia el salón el salón o los salones los salones hay bodas que duran un día dos exacto y a veces no es en el mismo lugar no es en el mismo lugar sí hay días que nos toca muchas bodas a la vez pero lo hacemos ah bodas ¿cuántas podría atender usted? bueno al mismo tiempo al mismo tiempo distintos horarios de matrimonio que lindo que lindo que lindo y la gente es exigente en cuestión de flores o ponga lo que quiera ¿no? o es exigente no porque hay gente que le gusta también lo sencillo pero elegante sí claro acompáñenme un poquito que estoy viendo aquí esto es para tomarse una fotografía con los nombres sí es un área de bienvenida con los novios y para sacarse las selfies las famosas selfies que están de moda pero ya ahí está sellado con por ejemplo los nombres con el nombre de los novios sí bueno sí eso no había visto antes no sé no estoy yendo a muchas bodas últimamente pero ¿desde hace cuánto utilizan este espejo? no no hace poco poco que está de moda los espejos se puso de moda para sacarse las selfies no me he perdido mucho no me he perdido mucho qué lindo bueno Fabiola qué lindo emprendimiento denme datos de dónde la podemos encontrar bueno nuestra dirección es en la avenida Martín Cárdenas número 92 y también a nuestros teléfonos al 78670477 soy Fabiola Barón y con gusto les atiendo en el horario que deseen ¿y cómo se llama la empresa? Eventos Jade ¿Eventos? Jade ah ahí también la podemos encontrar en las redes sociales bueno que le siga yendo bien ¿ya? muchas gracias hasta luego gracias aquí en la expo boda nos encontramos con Shakira Shakira ¿cómo estás? ¿cómo estás? buenas noches ¿a qué te dedicas? ¿a qué se dedica tu empresa? nosotros nos dedicamos a realizar trajes a medida tenemos trajes confeccionados trato para novios y para los pajes también entonces ustedes tienen la especialidad de los hombres exacto todo varón yo creo que no nos hacemos renegar mucho no somos tan exigentes no creo como las mujeres no creo si son más detallistas ¿en serio? hay cositas que son más con más detalles bueno a ver ¿cuál es la tendencia ahora para los hombres? antes era traje oscuro corbata roja camisa blanca y pare de contar ¿no? claro no ahora estamos con colores de tendencia ya sean plomos claros tenemos trajes con textura él es el ejemplo el ejemplo tenemos tonos claros con diferentes ¿en serio que hay hombres que se casan de blanco? sí sí como estamos viendo ahora sí hay unas corbatas preciosas claro ¿ustedes también se encargan de la corbata o? sí nosotros también tanto como en la confección de la camisa la confección del saco pantalón chaleco el corbatón ¿qué tela es esta? esta es un casimir inglés ya con textura entonces es una buena tela ya es muy flexible es cómoda y antes los hombres no utilizábamos joyas pero los hombres sí ahora sí ahora sí este es el caso ¿no? claro como pueden ver eso es un gemelo también llamado TV que va acompañado en la camisa ya es un detalle que está en la camisa ¿no? y será que coordinan así el novio los amigos claro nosotros viven en ocasiones en que no solo trabajamos con los novios también trabajamos para lo que es los familiares ya sean los papás eh los hermanos los primos los pajes claro los padrinos los colores también les ayudamos en eh les sugerimos todos los combinaciones y los hombres también son exigentes en cuanto al matrimonio civil al religioso el día después ¿no? o es un solo traje no, también vienen eh para el civil vienen a buscar otro traje o un saquito como también para el día de la boda ¿no? que es el el oficial el el religioso ya con más detalle más más eh ¿cómo le puedo decir? más detallado este por ejemplo es uno de no para el religioso claro y aquí hay otros ¿no? sí que podemos ver un poquitito claro ese es otro modelo por ejemplo ahí tiene el cuello cadete y está acompañado con un michi claro esta ¿qué tela es? esta es el Superbrocas tiene textura ahí solo trabajamos en saquitos por la textura que tiene y también las corbatas que las estamos pudiendo observar aquí que es otra de las especialidades además otra de las exigencias ¿no? además del modelo del modelo de los colores claro como le dije también trabajamos con corbatitas o corbatones que son los más anchos ya entonces ya dependiendo del modelo que buscan los clientes nosotros les ofrecemos variedad ¿y en qué podría ser tan exigente el hombre? no me no me explico todavía eh en el traje ahora los novios buscan más trajes pegados más entallados más chupín como dicen más chupines nosotros trabajamos con un intermedio que es un semientallado entonces ese es el que más buscan los novios ahora ¿ustedes confeccionan también las camisas? sí camisas saco pantalón todo el chaleco también lo confeccionamos sácame de una duda las mujeres hablan mucho de lencería los hombres no no de ropa interior ¿no? no no tanto no no pero a ver ojalá sea una propuesta es una buena propuesta yo podía hacer mi emprendimiento de eso claro ¿eso también ustedes lo hacen? sí 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 todo es confeccionado por Julius ah en camisa esos son los michis que ya tienen la combinación por ejemplo con el pañuelo bueno qué lindo bueno felicidades gracias muchas gracias Shakira gracias ¿estás bien? gracias hola ¿cómo estás Aldo? ¿bien? muy buenas noches a todos los espectadores de tu programa bueno me llamo Aldo y bienvenidos a lo que es el stand de Audix sonido e iluminación bueno podría faltar cualquier cosa podría faltar la torta sí podría faltar el novio o la novia pero la música no puede faltar Aldo claro la música es un punto muy importante en las fiestas porque la música transmite lo que es la alegría la diversión y muchos complementos que tienen en ese momento ¿no? sobre todo hay que contagiar esa chispa ¿no? para que el evento sea lo mejor posible y lo más divertido y lo más alegre posible bueno y hay gente que prefiere no sé ahora con jóvenes casándose electrónica no sé otro tipo de música bueno lo que se puede decir generalmente cada matrimonio cada boda cada evento cada 15 años es único cada matrimonio es especial cada evento tiene que ser diferente entonces nosotros lo que hacemos como empresa es personalizarlo ¿no? ya vamos coordinando en especial con los novios vamos coordinando con la quinceañera o con cualquier empresa que nos cotice o nos contrate para su evento para que sea lo mejor posible de lo que ellos buscan y bueno ustedes también tienen animación claro que sí bueno antes no se pensaba en ello era la música bueno en ese punto lo que podemos agregar es sobre todo hay novios que quieren un matrimonio un poquito más sobrio entonces vamos viendo qué es lo que buscan y hay otros que quieren una animación que sea súper divertida la música la medida un poco exacto nosotros nos vamos adaptando al requerimiento en exclusividad lo que ellos buscan ¿no? ya lo que ellos digan si quieren un animador que se pare de manos lo intentamos hacer si es posible lo intentamos los chicos que trabajan conmigo los jóvenes que pertenecen a Audix hacen todo lo posible para que su evento sea lo más divertido dime yo preveniría unos no sé unos clásicos claro que sí te acomodas un poco también claro que sí yo tengo por lo menos 20 años de experiencia en todo lo que es la música entonces conocemos clásicos de los 80 conocemos de los 90 ahora que es lo nuevo que es generación 2000 que son los clásicos del 2000 para el 2010 entonces tenemos todas esas dinámicas y como ustedes pueden apreciar los DJs se van adaptando en este caso es música ambiental que estamos teniendo para ¿cómo se llama el amigo? ahorita él es Marcelo DJ Chelo es muy bueno es una persona muy responsable es uno de los exclusivos que es de Audix con enganches en vivo y si puedes acercarte si gustas tenemos una mesa de mezclas muy profesional ya como puedes ver es un sistema Payoneer lo más elegante posible lo más estético posible dentro y lo más profesional que lindo bueno como te digo la música es realmente el alma de todo un cumpleaños una boda 15 años como decías claro que sí y sobre todo lo que se puede decir aumentando lo que tú comentas en el sonido es importante la calidad y la fidelidad y si tú puedes apreciar lo que tú estás y les invitamos a todos tus todo tu público que sigue tu programa que pasen por lo que es Expo Boda 2024 y pueda escuchar, palpar el sonido de gustar de eso que es muy importante un buen sonido es muy importante Aldo dime dónde se ponen de acuerdo los novios, los padrinos aquí mismo se ponen de acuerdo un mes antes o el mismo día de la boda generalmente es bueno avanzar mucho más antes hacer un scouting para hacer una avanzada tanto con los novios, padrinos organizador de eventos decoradoras todo lo que incluya porque al final de cuentas lo que buscamos como empresas no es que brille mi empresa es que brille el evento en sí y entonces todas las empresas tenemos que ser serviciales para que el evento sea si es posible 100 puntos bien y cuánta música uno puede combinar o es ilimitado no porque no vos solamente clásicos y no sé y electrónica digamos no la música es ilimitada ahora con el internet tenemos una gran variedad y también trabajamos con internet en cada evento entonces bienvenidos a trabajar con nosotros con Audix y bueno en un evento generalmente se utilizan entre 200 a 300 temas entonces tenemos un aproximado que hemos calculado y bueno muchas gracias por la entrevista y cualquier duda o consulta que tengas tengo una más vale dale por qué te despides bueno yo trabajaba antes en una amplificación genial y llevábamos unos parlantes enormes no ahora estoy viendo pequeños y poderosos claro que sí vamos aproximándonos justamente te hablaba de calidad de sonido estamos trabajando con sistema evo 30 evo 50 mejor dicho es sistema americano electro boss no metas aquí la política hermano pero ya con eso te vas a dar cuenta que hay calidad y estética y tenemos estos parlantes que los hemos trabajado también en la casa de la libertad con una empresa muy importante a nivel nacional para el 6 de agosto pero nos estamos olvidando de un elemento clave de las luces ah bueno antes no no era muy común sí ahora hay que meter mucha mucha luz porque se personaliza el evento y sobre todo se da una temática ah porque algunos 15 ejemplos y a matrimonios quieren un color ámbar un color que le dé más calidez que le dé más más vida a su evento y en los decorados inclusive es muy importante desde luego desde luego bueno Aldo dame tus contactos para que la gente te ubique y todo lo demás bueno como les dije mi nombre es Aldo Quellapa el número es el 7288 3695 y bueno la ubicación directa nos pueden dar en Aniceto Arce 569 y síganos por las redes sociales en Facebook en TikTok y en Instagram estamos como DJ Aldo Sucre y esperemos que algún día podamos trabajar y brindarles un buen servicio para que ustedes puedan ser y nosotros en especial seamos parte de esa alegría en su fiesta bueno muchas gracias querido Aldo gracias a ti bueno que te vaya muy bien yo me quedo aquí bailando chao 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 Gracias.